Buenas tardes vecinas y vecinos de Belloto y Quilpo. En nombre del alcalde, don Mauricio Viñambre, les doy la bienvenida al taller de manualidad en tela. En esta ocasión vamos a hacer una funda de cojín en pasos. Fácil de hacer. En esta ocasión vamos a necesitar cuatro tipos de tela. Tratando de buscar la armonización de la tela. Los alfileres, tijeras, lápiz para marcar, una regla, la huencha. Eso es lo que vamos a necesitar. Y más napa, unos 40 centímetros. Bueno, y quicas, van a marcar 5 centímetros, franjas de 5 centímetros. Por un largo de 60 o 65 de lo que tengan. Van a ser cuatro franjas. Entonces, como lo van a distribuir, van a abrir la otra tela. Derecho con revés. Y lo van a juntar. Entonces, siempre con sus manos estirando la tela. Y le van a colocar alfileres. Porque nosotros vamos a cortar con tijeras. De repente hay una ruleta que con el cuchillo cortante es súper rápido. Pero uno trabaja con tijeras ocasionalmente. Así van a colocar dos telas juntas y después las otras dos telas. Y van a cortar franjas. En el paso siguiente les voy a mostrar cómo se unen estas franjas. Bueno, chicas. Ahí están las tiras. De 5 centímetros por 65. Lo que van a hacer es unirlas. Entonces, lo van a poner alfileres y los van a unir uno con otro. Después van a ir al planchado. Y van a tirar la costura para un solo costado. Entonces, después, esto le va a dar una medida de aquí a acá. Que van a ser como 15 centímetros. Ustedes van a medir y van a cortar de aquí a acá 15 centímetros. Cuadrado de 15 centímetros. Eso lo vamos a ver en el otro paso. En estos momentos les estoy presentando cómo va a quedar el trabajo. Como ven, ya está cosida la tela. Estamos formando una tela nosotros. Entonces, unimos estas tiras que eran de 5 centímetros por 60 o por 40. Es lo que tengan. Luego van a alinear acá y van a cortar. Y van a cortar un restángulo. Porque esto dio 15 y medio. 15 y medio. Entonces, ustedes tienen que marcar hacia arriba 15 y medio. ¿Ya? Y ahí forman el restángulo. Cortamos el excedente. Y cortamos el restángulo. El cuadrado, disculpa. Ya estoy viendo más. Ya. Vamos a poner de esta forma. El lado más vistoso, como puede decir. Porque según es la tela, lo que tengan ustedes, van a colocarlo ahí. El de abajo va a ir así. Van a ser 9 en total. Y el otro lo ponemos aquí. Este va a ir ahí. Aquí empezamos con la línea hacia abajo. El otro lo ponemos al costado. Entonces. Y así le va a quedar. Entonces, ustedes van a unir estos cuadrados. Primero este con este. Y este con ese. Después la otra línea y sucesivamente. Y después van a unir recto las tres. Y ahí le va a quedar formado un cuadrado para hacer una linda funda de cojín. Así que después yo le voy a ponerle por el borde. Una línea de este tono. Y a donde se los muestro. Se los muestro. Se los muestro por aquí. Por todo el contorno. Lo voy a terminar con este color. Bueno, es usted obstativo del color que tengan dentro de su casa. Ya después en el paso siguiente ya se lo voy a mostrar formado y puesto ya en nada. Ya, nos vemos. Bueno, chicas. Como ven, ya está cosido ya completamente. La unión está una con otra. Eso tienen que preocuparse ustedes o de unir bien los ángulos de cada cuadrado. Le puse por todo el contorno la tela más visible. Y lo acolché. Lo acolché en forma cuadrada. Si se dan cuenta, seguí los patrones del mismo cuadrado que me daba la tela. Luego vamos a colocar un forro por debajo. Eso es para cuando se lave no se echa a perder el TNT. Es decir, la napa. ¿Ya? Esta vez le estoy poniendo un TNT. Nada más. Que viene estampado. Y luego vienen las piezas que son la parte trasera de la funda del cojín. Una más amplia que la otra. Es para introducirle. Esto ya lo he enseñado en otros videos. Así que ya en el siguiente paso yo le voy a mostrar ya terminado completamente el trabajo. Espero que les guste este trabajo de Pachukol porque es un reciclado de tela. Es armonizar. Se trabaja también a mano, no solamente a máquina. A mano antiguamente las personas trabajaban a mano mucho. Pero es bonito. Nos vemos en el siguiente video. Es decir, en el siguiente paso. Como ven ya está terminada la funda del cojín. Espero que les guste esta técnica de Pachukol. Un reciclado de tela. Lleva muchas cosas que hacer con un reciclado de tela. Espero que les guste. ¿Ya? Que lo hagan. O si no, o lo observan. De agradecer al alcalde, don Mauricio Viñambio y la ilustre municipalidad de Quilpue por estos videos. Por acercamiento a su casa. Quédense en su casa. No salgan. Mire que esto no es broma. Nos vemos en un próximo video con un bonito proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!